¡Pura claviatra! ¡Eh! ¡Señor perejil! ¡Mira, huevo! ¡Ay! Oiga, Galán, en serio, Galán, vea, yo estoy confiando en usted para que estar aquí yo. Vea, usted me trajo, yo no sé, veo mucha gente gringa, no sé, yo me siento extraño en este lugar, de verdad que yo estoy confiando en usted, Galán, usted es muy tortero. Yo creo que usted ve oscurillo y todo por los lentes, vea qué lindo, vea qué lindo. Ah, no, si está claritico, eran los lentes, ¿es cierto? Esto es una belleza. Oiga, Galán, está bien bonito aquí. Vea, Pigüe, confíe en mí, confíe en mí. ¿Es en serio, Galán? Vea, Pigüe, yo, donde vamos es a Parismina, Barra Parismina. Yo nunca he ido ahí. Es un pueblito muy lindo, ahí va a estar así de gente, usted hace el acto, digamos, yo le ayudo en la magia, yo me encargo de ayudarle a usted para que todo salga bien y después cobramos, confíe en mí. Está bien, vea, está bien, yo lo voy a confiar, Galán, voy a confiar. Yo me subo en esos aparatos que usted dice, yo me subo. Vea, Pigüe, voy a ver cuál es, porque eso, digamos, es de gringos, pero hay una que jala así de pasajeros como nosotros, comunes y silvestres. Bonitos. ¡Helo! ¿Quién come? Esa, ve. ¿Quién come, pico? Sí, ¿Quién come? ¡Helo! Ya vengo, voy a ir a averiguar, voy a averiguar. Averigüe bien, se averigüe todo. Sí. Todo. Si dan comida, todo, todo. ¡Ey, Pigüe! Ya, ya, es aquella lancha, vamos. Apúrele, venga, venga, apúrele. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Todo hablado. Ya todo está. ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! Bueno, Pigüe, vea, yo tengo aquí una amiga, confíe en mí, tranquilo. Hay una amiga mía que se llama Lesslie. Vamos y la buscamos y le explicamos qué es lo que queremos hacer y todo. A ver, ella rapidito nos ubica. Es que venía a pedirle un favor a Lesslie. Es que traigo, digamos, a un amigo mío, Pigüe. Ajá. Él es payaso y es mago y todo. Entonces yo le dije, vea, vamos a Parismina y podemos tal vez hacer un espectáculo bonito ahí y nos dan algo, ¿me entiendes? Claro que sí, puede ser que sí, Salán, lo pueden hacer allá en el centro. ¿En el centro? Sí, ahí en el salón donde está aquella muchacha bailando. Ah, sí, está bonito, así como reunir la gente ahí, los chiquitos. Voy a ir, voy a ir por todo el pueblo, digamos, diciendo yo ahí. Claro que sí, yo le puedo decir a mi padre que lo lleve. Que nos lleven el carro, claro, y entonces vamos anunciando por todo el pueblo, gran espectáculo del mago y el payaso, el galán. Sí, sí, yo le puedo decir a mi padre si usted gusta o lo llevo yo. Sí, está bien, vamos, Lesslie. Sí, mejor vamos. Ya vengo, Pigüe, ya vengo. Padre, necesitamos un favor suyo, que si usted me podía llevar al galán a andar por todo el pueblo para que haga promocióncita del cirquito que trae con el payaso Pingüi. Es buen negocio este. Sí, es buen negocio este. Sí, pues si yo al menos esa carrerita le va a salir carita. Sale caro. Don Ramiro, perdone, y no le podemos pagar, digamos, después del espectáculo que ya uno recibe plata, digamos. Yo no le quedo mal, Dios libre, mamá me conoce, yo soy muy honrado, ¿me entiende? Pero la platica suya está fin. ¿Seguro? Sí, señor, sí, yo se la doy. Voy a hacer la excepción, ¿verdad? Sí, se lo pago. Me han quedado mal algunas personas, pero... Ah, no, yo no, Ramiro. He tenido que andar corriendo aquí, corriendo allá por la platica. Pero te sabes, mire, estoy jodido de la patica y necesito una patita bonita para correr duro. Sí, qué pecao, sí, señor. Vamos a hacer la fuerza. Yo no le quedo mal, don Ramiro. Vamos para allá. Ay, a eso, don Ramiro, se lo pague. Ay, gracias, ve. Gracias, Lesslie, más bien. Ay, gracias a Dios. Güey, mi alma, gracias a Dios. Pingüis. Gracias a Dios, ya está todo arreglado. ¿Ve lo que le digo? ¿En serio? Es aquel carrito, vean qué carrito. ¿Aquel que está allá? Sí, señor. Ay, gracias a Dios. ¿Es en serio, garán? Ah, no, ese carrito y era lo que jala, pigo. Usted lo vea así, pero era lo que jala ese carrito. Pero vea. Ay, qué carilla aquí, qué carilla aquí. Bueno, bueno, sí. Venga, vamos, vamos, vamos. Sí, sí, nuevamente jale. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Vamos a tener payaso y magia. El payaso en el almendro. Todos los niños y niñas en el almendro. Vamos a tener magia con el payaso Peewee. Todos los niños y las niñas al almendro. Vamos a tener magia con el payaso Peewee. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tienen que hacer ellos? ¿Dibujar ahora? Sí, exacto. ¿Dibujar? Ya vieron que está en blanco, les di un lápiz. Ahora háganme un favor, todos con lápiz en la mano. Dibujen. Dibujen lo que quieran. Sí, bien bonito. Ahora sí, tírenmelo aquí. No están duros, chiquitos. ¿Ya están ahí? Ajá, ahora ven. ¿Qué ven? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Güey, mi alma. Ahora sí, a la torta nos metimos. Los chicos dicen que aquí va a salir un conejo. Métalo a mano y saque. ¿Ah? Métalo a mano. ¡Va a la muerte! ¡Va a la muerte! Ya, ya, querido, no lo vamos a hacer. Está listado. Tú. No crean que tiene miedo, ¿verdad? Sáquelo. Despacito. Despacito. Despacito, sáquelo. Sáquelo. ¿Qué era? ¿Qué era de los confites? ¿Se los comió el conejo? Pues mía, la maceta que está panzón. Mía, no quiero nada. ¿Qué hizo los confites? Míganle que se vuelva a meter y que devuelva los confites porque lo va a dar a los niños. ¿Quiere meter? No, no quiere. Adentro. Adentro, haga caso. Lo cocinamos. ¿Qué es eso? A ver. ¡Sapre! ¡Sapre! Vete a la mano y coja lo que le dé la gana. Uno por uno. Uno por uno. ¿Qué hay? Ahora sí Este truco lo he hecho 100 veces Y la 120 se ha fallado No, pero esta vez no Écheme agüita aquí en este vaso y yo le digo cuánto Ya Ay, qué rico Ya Ay, qué rico Ahora sí, galán Sí, señor Vea, tiene que hacer lo que yo hago Sí, señor Este es su vaso, ¿verdad? Sí, señor Ahí está su vasito de agua Sí, señor Ahora sí, deje el güiro por aquí A ver, aquí, pongámoslo aquí Sí, señor Ahora sí Usted va detrás de mí Se pone el vaso en la chirimoya Que es lo mismo que la cabeza Ajá Hágase para allá Y cuando yo le digo Caminemos, caminamos hacia allá ¿Estamos listos? Sí, señor Ya El agua Se la vamos a ir a echar a los niños Sí, señor Uno Véngase conmigo Uno Dos Baje el vaso Y échasela Tres Ay, Dios ¿Y el agua que estaba ahí? ¿Ah? ¿Y o qué no salió el agua? ¿Qué dice el agua? ¿Ah? ¿Qué pasó? Chavio Chavio Ahora yo quiero que usted se lo haga a alguien Para que diga que usted se un buen bajo Y nos paguen Pigo y tome Este es el vaso suyo Ayúdenme Voy a hacerlo Sí Vea, mi amor No pierda de vista Porque esa es la magia Vea aquí el agua Ahora le vamos a echar a usted Vea el agua, mi amor Échale su Ay, qué rico Ahora vea Yo me tomo un poquito siempre para que siga Para que vea que esa agua es real Concéntrese, mi amor Vea Póngase aquí usted, piwi Sí, como usted me dijo Camine para allá, piwi Camine para allá Que no se le riegue Está preparada, mi amor Tírele el agua Tírele el agua Ay, ja Dios, cómo se desapareció Ay, ja Ahora voy yo con la mía El agua desaparecida Ay, ay, ay Qué bonita es esta vida